Saludos mis chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidas al canal un día más. Yo soy Susan y en el video de hoy vamos a hablar acerca de 10 prendas que una mujer elegante siempre utiliza. La elegancia femenina va más allá de la ropa, es una combinación de estilo, actitud y comportamiento. Una mujer elegante no sigue ciegamente las tendencias, sino que selecciona muy cuidadosamente prendas atemporales que reflejen su personalidad y su buen gusto. Su guardarropa está lleno de piezas de calidad como trajes bien cortados, vestidos clásicos, accesorios discretos que le permitan destacar de manera muy sutil y sofisticada. Pero la elegancia también se refleja en su manera de moverse, hablar y comportarse. La postura es importante. Una mujer elegante suele tener una presencia firme pero tranquila, caminando con seguridad y confianza, al igual que su lenguaje corporal, que transmite mucho autocontrol y respeto por quienes la rodean. La elegancia femenina se encuentra también en los detalles como el maquillaje, que es natural, y resalta su belleza sin exageraciones. La joyería, discreta y fina, añade brillo sin ser demasiado llamativa. La elección de los colores suele ser sobria, con tonos neutros y suaves, que evocan serenidad y clase. Así que ahora vamos a nombrarte esos 10 o esas 10 prendas que una mujer elegante siempre tiene. La primera pieza que forma parte del guardarropa de una mujer elegante es un vestido negro clásico, atemporal, versátil y adecuado para múltiples ocasiones, que puede utilizarse tanto para el día, para eventos de cóctel, como de noche para una cena o algún evento más formal. La segunda pieza es un blazer bien cortado, estructurado, el cual es ideal para dar un toque de sofisticación a cualquier conjunto. Este blazer su color va a depender muchísimo de cuáles sean tus gustos personales, aunque los más elegantes siempre son los tonos neutros, como el negro, el gris, el beige o camel y también algunos tonos tierra que se pueden utilizar muy pero que muy bien ahora en la próxima temporada de otoño-invierno. La tercera prenda que podemos destacar en un guardarropa de una chica elegante es un pantalón de vestir de corte limpio y ajustado para un look muy pulido. Este pantalón puede utilizarse tanto para el trabajo, para la oficina o también para eventos formales. Si sabes combinarlo de una manera adecuada también puedes convertirlo en algo casual. La cuarta pieza es una falda lápiz. Esta es femenina y muy favorecedora, perfecta para el trabajo y también para eventos formales. Puede utilizarse tanto para el día como para la noche, sabiendo combinarla y poniéndole los accesorios y complementos adecuados. La prenda número 5 es una camisa blanca de calidad. Este es un básico que combina con todo y que también aporta elegancia. Cuando no sabes que ponerte una camisa blanca siempre va a ser una buena elección. Es una base para ponerte los complementos que desees y también es una base para que te pongas encima algún blazer o tal vez algún cardigan que necesites, una gabardina, lo que sea. Una camisa blanca siempre te va a aportar ese toque de finura y elegancia. La prenda número 6 es una gabardina o un abrigo largo elegante. Esta es una prenda clásica que añade un aire chic a cualquier atuendo. Es ideal para utilizarse tanto encima de algún vestido como faldas, también pantalones, y también puede utilizarse muchísimo ahora en la temporada de otoño-invierno que se aproxima donde vamos a ver muchísimos atuendos con gabardina o con abrigos largos. El color también debe ser en un tono básico como un negro, un gris, un beige o también un color verde oliva que se usa muchísimo en esta temporada de otoño-invierno. El rojo vino o borgoña también es muy utilizado, al igual que algún otro color como mostaza que tú quieras agregar. Pero siempre lo más elegante son los colores neutros. La prenda número 7 son zapatos de tacón medio. Estos son ideales para estilizar la figura sin sacrificar la comodidad. Puedes utilizar un zapato en color negro que combina con prácticamente todo y es básico en el guardarropa de una mujer elegante. Pero también puedes combinar o puedes utilizar otros colores como puede ser el nude que alarga muchísimo la pierna y te hace ver muy estilizada. También puedes utilizarlo en tacón medio o un poquito más alto si te lo puedes permitir. Otro calzado que debería estar en el guardarropa de una mujer elegante son unas sandalias de tira de tacón. Son ideales para look formales y elegantes cuando no quieres andar con zapato cerrado y también son ideales para ponértela durante el verano. La prenda número 8 es un bolso estructurado de líneas limpias y de materiales de calidad. Un bolso no tiene que ser de marca, no tiene que ser el más costoso. Siempre que sea de líneas limpias, que no tenga muchos adornos ni muchas colgaderas, se va a ver bastante elegante. Trata siempre de que este bolso sea en uno de los colores neutros. Si solo puedes permitirte uno, un negro sería genial porque te va a combinar con todo. En el punto número 9, joyería fina y discreta. Tal como unos pendientes de perla o un collar sencillo que destaca bastante en tu atuendo pero sin ser demasiado llamativo. Unos aretes de perla sencillos siempre se van a ver muy pero que muy elegante. Al igual que un collar fino, esto dependerá mucho en qué tono a ti te gusta más. Si el color plata o el color dorado. Aunque para mí personalmente el color dorado se ve mucho más elegante. Y la prenda número 10 que no puede faltar en el guardarropa de una mujer elegante es un abrigo de lana o cachemiro. Para lucir sofisticada en los días fríos uno de estos abrigos te va a ayudar muchísimo en el tono que tú elijas. Claro está en colores neutros negro, gris, beige o también en uno de los colores como ya te mencioné que puede ser el verde oliva, el borgoña o el color mostaza. Esto ya son colores alternativo si no te gusta utilizar tanto estos básicos o neutros para agregar un poco de luz y color a tu guardarropa. Pero siempre los más elegantes son los colores neutros. Todas estas prendas que te he mencionado representan un estilo clásico, refinado y duradero. Y para finalizar recuerda que la elegancia femenina es una mezcla equilibrada de estilo exterior y una actitud interior que proyecta seguridad, empatía y belleza. Y bien mis chicas hasta aquí les dejo el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y sobre todo haberles aportado algo. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta este punto del vídeo. Les pido que se suscriban al canal, me regalen un me gusta y compartan que con eso me ayuda muchísimo. Bendiciones para cada una de ustedes y hasta la próxima.